Vamos a empezar a grabar, buenos días para todos, un abrazo grande desde la distancia, mis niños, Dios los bendiga, espero allá en casita estén todos bien, entusiasmados, ya que hoy es viernes, ¿cierto? Hoy es viernes y tenemos dos días para descansar, y los amiguitos que vienen presenciales la otra semana, los esperamos dos días, ¿listo? Bueno, entonces, damos inicio con nuestra oración, dale Emily y Alejandro. Ya, mi profe, nombre del Padre, nombre del Padre del Hijo, nombre del Padre del Hijo, que el Señor, Dios Todopoderoso, derrame sobre tu familia y tu hogar un vaso de paz, que su santo espíritu ingrese en ti y se lleve para tener enfermedad, tristeza, melancolía y rencor, y de eso agua viva para que tu entusiasmo por la vida se desborde, y cumplas todo aquello que le has propuesto. El Señor bendiga, bendiga tu encarnado, tus medias, de tus planes, y proyectos que te hagan florecer, y ser de él, para quienes están de ti, así es, amén y amén. Bueno, Emily, gracias, amén y amén. Dale a mi niño, Alejo. Gracias Dios por todo lo que nos has dado, gracias por los alimentos, gracias por la ropa, gracias por un techo que nos protege, gracias por una casa que nos has dado, a mí y a todos mis compañeros, a los propios. Dios, te pedimos que quites este coronavirus lejos de nosotros, para que dejen de estar saliendo enfermos. Por favor, cuídanos, protégenos de todo mal. También te pedimos que nunca vayas a dejar que se enferme la familia de mis compañeros, y los padres. Gracias Dios por que nunca nos ha faltado un plato cubierta en la mesa, ni que nos falte amor y respeto. Te pedimos que quites en todo el corazón, que te amamos, te queremos, te respetamos y te cuidamos. Así estuvieras muerto. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, mi niño. Bueno, entonces vamos ahora a escuchar esa cancioncita. Los quiero ver cantando. Muy importante, antes de que se me olvide, chicos, no se les puede olvidar seguir alimentando mi frasco de agradecimiento, ¿cierto? Este frasquito no puede haber quedado flaquito, flaquito. ¿Listo, Alejandro? Así, vos pensando como Alejandro no puede estar ese frasquito lleno de hambre. Quiere decir que tienen que alimentarlo con las frasecitas, la frase de agradecimiento. No se nos puede olvidar que nosotros tenemos que seguirle agradeciendo a Dios por tantas bendiciones que nos ha dado, ¿cierto? Por tantas maravillas, por tantas cosas que a pesar de tantas dificultades en las que hemos pasado, Dios siempre ha estado ahí. Como siempre les he dicho, Dios siempre escucha a los niños, por lo tanto ustedes siempre tienen que ser buenos niños, niños obedientes, niños respetuosos, niños guiadores, ¿cierto? Niños que se dejan guiar en la mano de Dios para ser buenas personas. ¿Listo? Entonces, pilas, con eso no nos podemos alejar de Dios porque Él siempre nos va a ayudar, ¿cierto, chicos? ¿Sí o no? Profe, profe, perdón por interrumpir, es que a mí no me dejó subir lo de las frases. ¿No le dejó lo de qué? Que no le dejó subir lo de las frases de los Simpsons. ¿Sí ven que es que no ponen cuidado con eso cuando se sube? ¿O ahorita me van a mostrar lo que hicieron? Ahorita me van a mostrar lo que hicieron, ¿vale? ¡Mamá! Bueno, entonces nos vamos a poder, chicos, vamos a cantar con muchas ganas, como dice la canción, con muchas ganas. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar ¡Yujú! ¡Sí! Bueno, mi niños, muy bien. Entonces, la idea era calentarnos un poquito y no quedarnos con las ganas, ¿cierto? Si tengo muchas ganas de aplaudir, los veo aplaudiendo, ¡eso! Si tengo muchas ganas de reír, 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 ¡eso! Si tengo muchas ganas de llorar, ¡eso! ¡Muy bien! Si tengo muchas ganas de dormir, ¡eso! ¡muy bien! Si tengo muchas ganas de saltar, ¡eso! ¡saltar, saltando! ¡Yo saltando! ¡majo! ¡saltando! ¡eso! ¡muy bien! Si tengo muchas ganas de... ¿de qué sería? De estudiar. Vamos a estudiar, ¿cierto? ¡Listo! Entonces, vamos a dar inicio. Le van a mostrar cómo les quedó ese dibujito, el trabajo de los Simpson. A ver, ¿cómo les quedó? Bro, yo te lo puedo mostrar. Por eso, chicos, levanten el cuaderno y me lo van a mostrar. Levanten el cuaderno. No me van a levantar mal. Cuaderno, cuaderno, cuaderno. ¿Y dónde están los dibujitos, Samuel? ¿Los dibujitos? ¿Los dibujitos? ¡Pero mira! Samuel, ¿verdad? ¿Los dibujitos? No, me olvido pegarles. Aquí les... La idea es que... Espérame, Samuelito. Samuelito, espérame. Muy bien. Entonces, escúcheme. Quiero ver las operaciones y los dibujitos pegados a medida que yo vaya llamando asistencia, ¿vale? A medida que yo llame asistencia, me va mostrando eso. Alvarado. 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 Cristian. Cristian no ha llegado, o sea, no está en clase. Entonces, como estoy llamando asistencia de una vez, quiere decir que la verdad no está. Creo que... Julián. Julián. Me van a levantar a medida que yo llame... Chicos, escúcheme, por favor. A medida que yo llame la asistencia, me van a mostrar el trabajito. Julián. Listo, Julián. Aquí están aquí poquitos. Cositas. Sí, muy bien. Muy bien, le quedó muy bonito. Seguimos con Bermúdez y luego Bernal. Bermúdez. Bermúdez no está. Seguimos con esto. Ya, mira. Bueno, Bernal, lo vas pegando mientras tanto, ¿vale? Listo. Camargo y luego Barzón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Camargo. Presente Camargo. Eso, Camargo. Muy bien. Listo. ¿Y las operaciones? Profe, sí. Yo las hice. Antes de pegarme los dibujitos, ahí se las hice. Listo. Listo, ok. Muy bien, Nicole Bermúdez. Nicole Bermúdez. Muy bien. Listo. Ok. Seguimos con Garzón Samara y luego Garzón Isabela. Samara. Ya te las muestro. Se va a anotar Isabela. Profe, mira. Eso, muy bien. Listo, Samara. Muy bien. Garzón Isabela. ¿Quiere decir que Garzón Isabela no está? Guzmán, Emilia y León. Presente, Guzmán, Alegría y Samón, profe. Y a mí se me olvidó. O sea, no hizo la tarea. Ahí, Gabriel. Muy bien, María José León. Presente, profe. Y mira. Mira, profe. Acá está una hoja. Acá está la... Acá está la otra. Eso, muy bien. Muy bien, los felicito. Te quedó muy bien. Listo. Liscano y Sanista López. Profe, es que a mí se me olvidó de imprimirlo. O sea, no hizo tarea. Dos amigos que no me hicieron tarea. Por lo tanto, ya va bajando la nota. Dile, chicos. Sí, aquí estoy. Mira, profe. Lo que hizo la tarea. Lo que hizo la tarea. Lo que hizo. Mira, profe. Lo que hizo la tarea. A ver desde dónde empezamos. Levántame el cuaderno, María Lina. Mira, aquí. Aquí primero. ¿Listo? Esto es lo otro. Yo la imprimí y la pediré el cuaderno. Ok. Muy bien. Muy bien, mi niña. Lozano y Sanista Marín. Rofe. Ya he hecho las operaciones. Y voy a hacer los dibujos. O sea, no has pegado los dibujitos. Te lo mostraré. Ay, en mi cámara de la computadora. ¿Listo? Listo, mi niño. Ok. ¿Listo? ¿Listo para ver? Y aquí están las operaciones. ¿Listo, Juan? ¿Listo, Juan? ¿Listo, mi Juan David? Seguimos con Marín y luego Martínez. Presenta Marín. Mira, profe. Eso es lo que hizo. Ok. Listo, Deike. Muy bien. Martínez y luego Parilla. Martínez. Presenta Parilla. No, 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 me está molestando y no me dejó la fotocopia. Pero lo bueno es que la tengo en una de las operaciones en mi cuaderno. Mira. Ah, pero no has impreso. No pegaste los dibujitos. No, pero es que no pude. Listo, mi niño. Listo, después los pega. ¿Listo, Martínez? Bueno, profe. Ok. Seguimos con Camilo y luego Sara no está. Camilo. Camilo. Presenté. Camilo. Camilo, Padilla. Bueno, Camilo no hizo la tarea, se nos fue. Chicos, one moment, mientras yo sigo llamando a asistencia y reviso la tarea, ¿vale? David Ramírez y Rodríguez Alejandro. David Ramírez. David Ramírez. Yo se mencioné la hoja. Mi David, ¿la tarea no la hiciste? Sí. 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 Por ejemplo, Rodríguez. Rodríguez, déjame ver la tarea, por favor. Espérame dos minutos que quita el fondo. Las operaciones. Listo. Ok, muy bien, mi niño, muy bien. Rodríguez, Isabela y Sánchez María José. Rodríguez, Isabela. Bueno, Isabela no está. Sánchez María José. Así está, Isabela. ¿Hiciste la tarea no? Sí. Ah, bueno. ¿Y qué pasó que no me la pegaste en el cuaderno? Bueno, seguimos María José Sánchez María José Sánchez no está O, Cenos O el internet no me escucha Seguimos entonces con Cerna y luego Suárez Cerna Cerna ¿Puedo hacer lo que Lo que hice acá Lo recorté, lo puse acá Ay, profe Acá están los ejercicios ¿Qué les hice acá? Eso, muy bien Cerna, muy bien, muy bien Profe, Maggi Maggi Martz Están invitados Listo, ya, muy bien Te felicito a los que hicieron la tarea Los felicito Suárez Suárez es yalista Zamudio y Velázquez Suárez Listo Listo, Suárez Zamudio Richel Zamudio Presente, profe Esta fue mi Mira Eso, Michelle Listo, muy bien Y las operaciones ¿Me las hiciste? Bueno, listo Michelle Entonces ya le colocamos la asistencia Listo, vale Muy bien Kevin Kevin y terminamos con Rocha y Yorman Kevin Acá están Acá están las multiplicaciones Listo Y acá está el ejercicio de los Simpsons Eso, muy bien Muy bien, Kevin Rocha Norman Presente, Rocha Y mira Profe A mí se me olvidan los discos Pero yo creo que más tarde los hago O los imprimo Listo, mi niño Yorman Yorman ¿Hiciste la tarea, Yorman? Escríbeme por el chat Si no me escuchas Bueno, María No sé que tiene la manita arriba Y yo te llamé Dime Aprofe María José María José María José Dime María José María José María José Pero es que el computador se me daño Es que el computador se me daño Pero hiciste la tarea, María José Sí, señora Déjame ver Solo me falta pegar Los estorbitos De los libros Bueno, listo, mi niña Ok Listo, María José Vale Chicos, entonces Vamos a empezar nuestra Listo, mi mambo Vale Vale, vale Vamos escribiendo la fecha Chicos, vamos escribiendo la fecha El desempeño La fecha de hoy El desempeño No me espera No me espera Antes que el cajete Es que el sueño Y eso Profe Toca Es como Cada Ya No te escuché No te escuché Sí, eso Que yo estaba haciendo La fecha de la fecha De la fecha De que De Omero Simpsons Entonces Profe ¿Qué es la fecha De la fecha De la fecha De la fecha De la fecha Y lo que hagamos Hoy ¿Vale? Eso es lo que Tenemos que Sobre Pero Estos Estas cositas Las puedo pegar Como quiera Como están En la plataforma Sí, señor No, como quiera No Depende De la La fracción Bueno, chicos Entonces vamos a Colocar el desempeño Felicito a los que Hicieron esa actividad Tan bonita La idea era La idea era Que reforzaran Tablas Y reforzaran La multiplicación De fracciones ¿Cierto? Muy fácil Entonces Espero se hayan Divertido un poquito Profe Divertirlos Haciendo operaciones Con los recorticos ¿Cierto? Con las familias Sí Entonces Desempeño Chicos Realizar 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 ¿Tienes? Realizar Realizar División De fracciones Realizar División De fracciones Realizar División De fracciones Repetición Repetición Realizar 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 División De fracciones Quien ya haya escrito El desempeño Porfa Quien ya haya escrito El desempeño Lo escribe en el Chat Lo escribe en el chat No División De fracciones ¿Listo? 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 Bueno Muy bien Los que me colocaron Ahí Muy bien Moki Realizar División De fracciones Es en nuestro Desempeño Entonces El título ¿Cuál es? División De fracciones Exacto Very good Ok División De fracciones Dime Alejo Alejo Suárez Suárez Que tiene la manita Arriba Dime Alejandro Suárez Perdón Ya la Ya Ya Bueno Entonces vamos a estar aquí Atentos chicos A la explicación A ver Alejandro Suárez Dime una fracción Suárez Una fracción Cuatro quintos ¿Cuatro quintos? Cinco Cuatro quintos Sí señora Listo A ver Isabela Rodríguez Otra fracción Isabela Rodríguez No impactados Seis octavos Listo Seis octavos Bueno Entonces vamos a hacer Atentos aquí a la explicación Chicos Atentos a la explicación Para que después no me digan Que lo entendieron ¿Vale? Atentos Por favor mirando aquí al tablero Y a todos chicos Para que vayamos entendiendo la explicación Y así de esa forma Poder realizar los ejercicios ¿Vale? Bueno Recordamos que la multiplicación Se hace numerador con numerador ¿Cierto? En la multiplicación Se hace numerador con numerador Y denominador con denominador En la dimensión Se hace en forma de n ¿Cómo hace el toque? Se multiplica el primer numerador Con el denominador de la segunda fracción ¿Si ven ahí la raquita que les hice? Cuatro por ocho ¿Cuánto es cuatro por ocho? Treinta y dos Muy bien Entonces yo voy colocando el treinta y dos ahí Y ahora multiplico el otro número El denominador Con el numerador ¿Cuánto es cinco por ocho? Treinta Treinta Muy bien ¿Qué es esa división? ¿Cuánto me dio? Treinta y dos 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 Muy bien ¿Cómo se hace una división de fracciones? En forma de X Multiplicando el numerador de la primera fracción Con el denominador de la segunda fracción Y luego lo contrario El denominador de la primera fracción Con el numerador de la segunda fracción ¿Fácil o difícil? Fácil El profe El profe Cada vez que sube Samuelito 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 Por favor Porque así no dejas de escuchar ¿Vale? Listo Ahora miramos si esa fracción se puede simplificar Martínez ¿Esta fracción se puede simplificar? Dale Dani Martínez Sí, profe Dani Martínez Dani Martínez Fila es porque es el que yo le pregunte ¿Vale? Dani Martínez ¿Se puede simplificar esta fracción? Sí, profe ¿Por qué? Porque termina en do Muy bien Porque ambos son dobles Entonces vamos a simplificar Vamos a empezar a simplificar por dos Es decir, la mitad La mitad de treinta y seis ¿Quién me dice por la mitad de treinta y seis? De treinta y dos, perdón Profe, yo no sé Entonces hago la división a un ladito Treinta y dos Dividido Entre dos Me hace la división a un ladito A ver, haciendo la división a un ladito Cuando me alejo Silencio, porfa Quiero ver la división a un ladito Me hace la división a ver ¿Cuál es la mitad? De treinta y dos A un ladito hace la división De treinta y dos por dos Ian Cierro, el que tiene la manita arriba Dime Ian Ian Ay no, nada Listo Samuel Bernal, que tiene la manita arriba Dime Samuel Bernal Profe Que si Puedo hacer la división a un ladito Bueno Chicos, tienen que estar haciendo en el cuaderno solito, ¿vale? Bueno, Emily, dime Eh, profe Ya me dio el resultado Bueno, ¿cuánto te dio, Emily? Me dio dieciséis Muy bien Entonces, quiere decir que la mitad De treinta y dos Que es dieciséis Listo Ahora la mitad de treinta También hago la división a un ladito ¿Vale? Profe 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 Y posamos la división a un ladito División De treinta dividido entre dos ¿Vale? ¿De cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la mitad? Samuelito Samuelito Por favor Tener paciencia No grites Mi niño ¿Vale? Espérame que me realicen los demás las divisiones ¿Listo? Bueno Otro amiguito Entonces Nicole Bermúdez Nicole Bermúdez Señora Bueno ¿Cuál es entonces la mitad de treinta? Ah La mitad de treinta De treinta Bueno Otro amigo entonces A ver ¿Puedes comentar? ¿Puedes comentar? ¿Puedes comentar? ¿Puedes comentar? ¿Yo, Valuti? Sí, profe La mitad de treinta es quince Muy bien Bueno, quince Quiere decir que la ocasión me da diez y seis quince años ¿Puedo seguir simplificando? No ¿Cierto? ¿O sí? No 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 Colombo dieciséis quince años ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta difícil? ¿Fácil? Fácil 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 Fácilísimo Dirían por ahí ¿Cierto? Listo Muy bien Entonces te vamos Para Dividir Para Dividir Para Dividir Fracciones Se multiplica El primer valor De la primera fracción De la primera fracción Con El denominador De la segunda fracción Con el denominador De la segunda fracción Ahí vamos Vamos escribiendo ¿Listo? Desde abajo Para Dividir Fracciones Se multiplica El numerador De la primera fracción Con el denominador De la segunda fracción ¿Vale? Filas con esa letra Bien bonita ¿Cierto Samuel? Samuel Rocha Bien bonita esa letra Luego se multiplica Se multiplica El denominador El denominador De la segunda fracción De la primera fracción De la primera fracción O El numerador De la segunda fracción ¿Profecto Paco Que les damos ¿No? ¿Tienen que escribir Todo? ¿Claro que sí? Ahí Es mi libro Ya no la pereza Eso lo vamos Encerrando En una nubecita Lo encerramos En una nubecita Si quieren Si quieren En una nubecita Me dicen Si no entendieron Me dicen Toda fracción Si se puede simplificar Se simplifica ¿No? Toda fracción Si se puede simplificar Se simplifica De lo contrario Pues se deja así Dime Dime Y luego Samuel Y luego Suárez Dime No Creo que para hacer La fracción Listo Suárez Dime Samuel Dime Probera Para participar ¿Listo? ¿Ok? Bueno Entonces ahorita Vamos a hacer Unos ejercicios Para ver si entendimos ¿Listo? Bueno Samuelito Déjame ver Si ya terminaste De copiarlo Del tablero Samuel Rocha Proba Yo lo estoy haciendo Bueno Dale Eso debe aparecer En el cuadernito ¿Listo? Alejandro Rodríguez Dime ¿Listo? 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 Emilia Gabriela, dime Señora, pues No, profesor, no, yo era María José Chánchez Listo, entonces ya voy a borrar Que ya terminó, muy bien Moki, Lozano Bien bonita esa letra, chicos Así sea matemática Listo, ya no se les olvide Levantar la mano, que ya termino Escribe por el chat para no hacer desorden Escribe en el chat Profe, ya terminé Es importante que así sea matemática Nuestra letra debe ser bonita, ¿vale? No se nos puede estar olvidando Hacer esa letra bien bonita Quien ya terminó, nos espera Un minutico mientras termina Los demás con mañaditos La manito ¿Quién está hablando? Me le das de manito y yo lo escucho Eso Alejandro, ya terminaste Suárez Bien Kevin, dime Y luego María José Sánchez Kevin No me di cuenta que se me había levantado la mano Listo María José Sánchez, dime María José Sánchez Que levantaste la mano Dime Profe, yo he subido La foto A de las ruas Es que no se ven tan Listo Más de arena Para que aún más Señora Ah, ok Gracias Profe ¿Qué no? Bueno Listo Eso Por favor me escriben Para allá Pueden cobrar Espera Espera Profe Que yo estaba En el baño Listo Por eso estoy preguntando Recordar Kevin Deben Encerrar En una Nubecita Y ya terminó Me escribe Por el chat Profe Ya terminé 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 Bueno Bueno ¿Listo? ¿Dormán ¿Listo? ¿Licol? Kevin No Profe Solo me fue Escribir Hay Todo Me hemos dicho No, profe, espérate. Ya, profe, ya puedes borrar. Samuelito, toca esperar a los que faltan. Tú ya terminaste, pero nos faltan mis hijos, ¿vale? Michelle, Samuelito, ¿ya terminaste, Michelle? Michelle. Samuel, Samudio. Ay, Deike, mira cómo escribiste la palabra que me enviaste, Deike. Eso. Dila, porque la pan no deja sin descansación. Alejandro Rodríguez, dime. No, profe, no te tengo una pregunta. Bueno, vamos a empezar a borrar ya. Voy borrando el título. Colocamos otro ejemplo, si les parece, para poder hacer los ejercicios que vamos a hacer. Sí, profe, está re fácil con nosotros. Bueno, entonces vamos a empezar a colocar los ejercicios para que ustedes empiecen a trabajar la actividad de hoy, ¿listo? Entonces, escribo actividad. ¿Te muestro, te muestro, te muestro. Escribo actividad, actividad, resolver las siguientes divisiones de fracciones. Actividad, resolver las siguientes divisiones de fracciones. Actividad, resolver las siguientes divisiones de fracciones. Bueno, entonces tenemos la actividad ahí. ¿Sí la ven ahí en la plataforma? ¿Compartida? ¿Con esa siguiente? ¿Sí, señora? Vamos a resolver las siguientes divisiones de fracciones. Como ya vamos a empezar la segunda obra sincrónica, entonces cada uno va a empezar a trabajar. ¿Vicioso? ¿Listo? Como siempre hemos sido juiciositos. Listo, profe. Entonces, iniciamos con el trabajito que aparece ahí. ¿Y profe también toca simplificarla? Profe, no puedo decirlo. ¿No es lo que también toca simplificarla? Tienes que realizarla. Chicos, pero es que me hablan día 5, día 10, día 20. Así no me dejan escuchar. No me dejan escuchar. Y no levantan la mano, mejor dicho. A ver, vamos a realizar lo que aparece ahí en el compartir, cada uno. Profe, que si hay que simplificarla. Ustedes miran, si se puede simplificar, se simplifica. Si no, pues no se simplifica. ¿Vale? ¿Listo? Así como en las multiplicaciones, profe. Divisiones. Son divisiones, pero se hace en forma de cruz, multiplicando. ¿Listo? Sí. Ok. Ian, dime. Ian. Que profe, no puedo ver lo que está detrás. Bueno, esa parte. Ian, ¿hasta ahora vas a ir? Sí, profe. Esa partecita va a estar ahí en la plataforma. ¿Listo, Ian? Chicos, entonces, en la plataforma les va a quedar las divisiones para que ustedes las terminen de hacer, ¿vale? Va a haber dirección de curso. Va a haber dirección de curso. Profe, ¿tú vas a dejar aquí en la plataforma? ¿Mi señora? ¿Mi señora? Ay, mi madre. ¿Mi señora? Profe, vamos a ver. ¿Qué es lo que está en la pantalla? ¿Ah? Profe, ¿qué estás en la pantalla? Chicos, van a entrar... ¿Qué es el año o qué es el año? Ahí. Pero ahí, ¿cierto? Hola, profe inglés. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe Liliana. Chicos, ahí en la plataforma ya les acabé de publicar la actividad. ¿Listo, entonces, que hay que subir lo que hicimos en la clase anterior y lo de hoy, ¿vale? Ok, profe. Hola, mi señor. Hola, profe Liliana. Hola, profe. Hola, profe.